Buenas noches Gracias ¿Cómo están allá arriba? Es un placer estar con ustedes esta noche Es un amor para nosotros estar aquí con ustedes Y este aplauso y este grito es para ustedes Porque ustedes son rebeldes, gracias ¿Cómo están los rebeldes? Venga todos Chavos tienen la mejor vista Arriba Esto es para todos ustedes ¡Venga! Sí, muy bien Que soy un amigo más Entre el montón Que solo soy un fan De corazón Que no te para de soñar Quiero ir a la soluchis Quiero ir a la soluchis Quiero ser también Quiero ir a contigo Alguna vez Tuvieras que la vivas Sobre mi piel Para reconocer El amor más bien Yo necesito Y no me traer Una vez que me ve Me ve tanto así Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Me puede ser feliz Solo un poco de tu amor Es lo que pido Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Me puede ser feliz Solo un poco de tu amor Es lo que pido Una señal Un minuto más La conversa Dame tanto Una oportunidad Para poderte enamorar Cada día más ¿Cómo te hablas? Pero sé también Que entre la multitud Alguna vez Quiero ser la luz Sobre mi cielo Para reconocer El amor más bien Yo necesito Soy como el que me ve tanto así Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Me puede ser feliz Solo un poco de tu amor Es lo que pido Es lo que pido Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Me puede ser feliz Solo un poco de tu amor Es lo que pido Es lo que pido Para poder vivir Soy como el que me ve tanto así Un poco de tu amor Que me puede ser feliz Solo un poco de tu amor Es lo que pido Es lo que pido Es lo que me ve tanto así ¡Aaah!